Y necesitaba tomar un café. ¿Vieron esos momentos en los que necesitas tomar y comer algo? Porque si no estás al borde de la locura. Me aproximo a la cafetería y pido un café con un bocadillo. Me mira y me dice, por supuesto, la chica que atendía son 10 soles en moneda peruana. Claro, no hay problema. Saco mi tarjeta de crédito. Me mira y me dice, no. ¿Cómo que no? Le digo, no acepto tarjetas. A ver, le digo, ¿cómo que no aceptás tarjetas si estamos en un aeropuerto? Te explico. No acepto tarjetas porque este es un aeropuerto, pero no internacional. Acá decido yo. ¡Oh! Le dije yo. Tres de la mañana, necesitado de un café. ¡Perfecto! Le dije. Agarro la billetera y saco. Y yo tengo, ¿vieron que muchas veces cuando entras a un edificio está el matafuego? Que es romper en caso de emergencia. El vidrio. Bueno, yo tengo el billete de 100 dólares. Usar en caso de emergencia. Pues si viajo con dólares más chicos los gasto. Entonces, en caso de urgencia usarlo. Y yo dije, esto amerita usar el billete de 100. Saco el billete de 100 dólares y se lo entrego. Me mira y me dice, ¿qué? ¿Vos te pensás que yo voy a aceptar 100 dólares? No tengo cambio para devolverte. Te llevas todos mis soles. Claro, yo imaginaba, para colmo me voy a dar moneda de acá. No. Le digo, ¿pero no aceptás? No. Bueno, lo voy a ver a mi representante y le digo, Panchito, mira, necesito de manera urgente que me prestes dinero para comprar un café y un bocadillo. Me dan unas monedas. Y me dice, perdón, Gaita, vos sabés que ando sin efectivo. Uy, estamos en problemas. Junto a esas monedas sumaban cuatro soles. Vuelvo a la cafetería. Me aproximo a la barra con los cuatro soles y la carita del gato con botas. Torciendo el cuecito. Me mira y me dice, no alcanza. Yo por lo menos hubiese esperado un qué tierno que sos. Nada. No te alcanza. En ese momento se aproxima una persona a la escena. Mi nombre es José. Me dice, veo, Gaita, que estás teniendo un inconveniente. Hago un paréntesis. Porque venimos a hablar del mundo de la atención al cliente. José, con una gran virtud, ¿qué hizo? Se ganó rápido mi confianza. ¿Por qué? Lo primero que hizo fue preguntarme mi nombre. Cuando vos tenés el nombre de una persona y le decís tu nombre, automáticamente, ¿qué sucede? Ley número uno en la generación de empatía. Te lo empezás a poner en el bolsillo. Y ahí fue un superhéroe para mí. La llama. Dice, venga, señora. Oh, yo pensaba por dentro. Quería que le pegue, en realidad, pero no. ¿Sabes qué, José? No, pero no. Era mucha mi gana de poder tomar el café. Ya me dice, el Gaita quiere un café y un bocadillo, observé. Hoy invito yo, servíselo. Lo miré como diciendo, José. Tranquilo, Gaita. José, le digo, no sé cómo agradecerte. Me lo vas a agradecer de la siguiente manera. La próxima vez que vos vayas a un local comercial o estés en una situación así, tenés que dedicarte a observar a tu alrededor. Y cuando encuentres una persona que esté pasando lo mismo que vos, que necesita ayuda, ¿quién va a ser el primero en ayudarlo? Vos, Gaita. Y de esa manera a mí me vas a estar agradeciendo. Todos me dicen, sí, es como el famoso cadena de favores, que va generando favores. Pero yo entiendo que José no lo hizo por eso. ¿Por qué motivo lo hizo José? Porque José funciona en un modo de esas personas que entiendo están en extinción. Que son los que tienen ese modo calidad de servicio o vocación de servicio. Esas personas que cuando ven que alguien necesita algo, ¿qué empieza a suceder? Les duele la panza. Y dicen, tengo que ayudarlo, tengo que ayudarlo. Van, aunque no te conozcan, te ayudan. ¿Y cómo se van? Gloriosos. Se van sintiendo bien a su casa. Esas personas son las que marcan la diferencia. Esas personas que, si nosotros nos proponemos ser, le vamos a cambiar el día a nuestros clientes. Y eso va a ser... Gracias.